Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal y como pueden ver hoy regresamos con la serie del pájaro carpintero. Para los que quizás están viendo mi canal por primera vez, quiero decir que este libro, el del método del pájaro carpintero o The Woodpecker Method, como se le dice en inglés, va a ser rifado en este canal, obsequiado a uno de mis suscriptores, cuando lleguemos a 200 suscriptores en el canal. Así que aquí tienen una oportunidad maravillosa de suscribirse al canal, si pueden dejen un like en el video y comentarios en la cajita de abajo diciendo que lo quieren ganar, ya que ayudará al canal y a la comodidad de este canal a crecer más rápido. Pero bueno, ya con poco más que decir, vamos aquí a empezar con los problemas y fíjense que estamos empezando con el sexto campeón mundial y uno de mis favoritos, los problemas de Bobinick. Y aquí bueno, él dice esto, que dice que el análisis o la maestría en el ajedrez consiste en poder analizar posiciones del ajedrez correctamente. Bueno, veamos, veamos cómo podemos nosotros analizar las posiciones correctamente. Bueno, y aquí comenzamos y vemos que tiene problemas en la última fila. Solo es protegido por la dama y si sacrificamos este alfil en b2, alfil por b2, y la dama llegase a tomar, hacke en d1 y regresaría, tendría que jugar alfil f1 y ganaríamos el alfil de f1 y un peón de más y nada más. No sé por qué el problema quiere que siga. Yo simplemente jugaré torre a d1, controlo la columna, controlo la última fila y tenemos un peón de más. Suficiente para sacar una posición con mucha ventaja. Bueno, aquí otra vez Bobinick. Y veamos, aquí con las piezas negras, contra Liantal, 1945. Y veamos cómo podemos ganar esta partida. ¿Cómo podríamos...? Bueno, aquí se ve que esta torre está sobrecargada. Entonces, si caballo por c3, torre por c3 no es posible, por dama por a2 mate. Y si dama por a3, torre por a3. Y nos quedamos con un peón de más. Aunque estoy viendo si hay alguna continuación aquí. Bueno, porque estamos atacando la torre. Entonces, después de atacar la torre, podemos defender el peón de f7. Me estaba asegurando. A veces de estos problemas es mejor tomarse un poquito más de tiempo, pero asegurarte de que estás evaluando la posición correctamente. Porque imagínate que estás jugando una posición de ajedrez y esto lo tienes que resolver. Lo que me gusta de este libro es que no necesariamente son posiciones tan fáciles como que juegas y mate. No. A veces son posiciones que, aunque la solución es correcta, tienes que ver varias jugadas con antelación para estar seguro que estás correcto. Entonces, fíjense, caballo por c3, dama por a3, torre por a3. La torre en c1 está colgando y simplemente quizás f6 y defendemos el peón. Bueno, o movemos el peón de f7 para que ya no esté atacado. Bueno, dijimos que caballo por c3, torre por. Por favor, la posición no continúa, pero bueno, así queda. Pero yo estoy pensando que quizás si un torre hace uno, podemos jugar un f6, asegurar de que este peón no caiga y después simplemente quizás solo movemos el caballo y tiene muchas debilidades en la posición. Y así es que se gana. Y así es que yo les recomiendo hacer estos problemas. No solamente traten de encontrar la jugada que gana, sino que analicen, porque todavía queda partida por jugar, pero analicen cuáles son las ventajas del negro o con el que estén resolviendo el problema en esa situación. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, esto ya es un motivo táctico. Se ve que torre por e3, si captura el peón de f, la torre queda colgando. Y si captura de dama, alfil f4 clava al rey con su dama. Entonces, una solución aquí algo rápido. Bueno, aquí vemos Bobinic contra Tigran Petrosian. Bueno, aquí podemos ver que tiene calidad de menos el negro. Entonces, bueno, aquí al parecer Bobinic está perdiendo que tiene las piezas blancas. Esto quizás fue por una de sus partidas por el match del campeonato mundial. No estoy seguro en qué año fue que Bobinic pierde contra Petrosian. Puede ser este año. Bueno, quizás viene del campeonato mundial. No estoy seguro. Bueno. Aquí creo que la jugada es una jugada muy bonita. Ya creo que la estoy viendo. Pero un poco complicada. Quizás no estoy correcto. Pero algo me dice que... Alfil a e4. Si alfil por e4, torre por e2. ¿No? Entonces, si alfil e4, ¿qué pasa si sacrifica calidad? Bueno, si sacrifica calidad, simplemente le tomamos esto. Y si captura el alfil, capturamos la torre. Entonces, creo que alfil e4, muy fuerte jugada. Bueno, y regresamos. Ganamos la calidad, ganaremos otro peón. Y aunque tengamos alfil de diferente color, Este alfil se va a tratar de... Se va a tener que sacrificar por ese peón de muy fuerte. Y ganaremos la partida. Bueno. Veamos. Aquí, Bent Larsen, fuerte jugador. Contra Bobinic. Y aquí como que nos están poniendo muchos problemas en el que Bobinic pierde. Pero aquí está otra vez. Siempre hay que reconocer los motivos tácticos. El rey está atrapado. No tiene un hueco, un aire. Y la única pieza que defiende es la dama. Entonces, ¿cómo la podemos desviar? Así es que se pueden encontrar rápido las soluciones. Dama por c7. Y al capturar, torre a8 es mate. Bueno, es mate después de alguna jugada. Y bueno, después de dama por c7, El blanco simplemente gana un peón. No puedes tomar esta dama. En la partida... Bueno, dicen que e5 también es prometedora. Después de esta secuencia de jugadas, Llegas a este final. Que después tienes el chance de tomar. Y él no puede capturar todo el field por la misma táctica. Torre a8. Porque el punto g7 es controlado por el peón de f6. Bueno, pero mucho más simple. Dama por c7, ¿no? Y ya, se acabaron los problemas de Bobinick. Vamos a los problemas de Vasily Smith's Love. Para ver. Bueno. Dice que aquí estamos... Estamos maravillados por combinaciones bonitas. Pero detalles así mínimos no los tomamos tanto en cuenta. Me imagino que se trata de refirir como que a ventajas posicionales lentas de ese estilo. Nos llama mucho más la atención los problemas tácticos de sacrificio. Tienen mucho sentido. Bueno, aquí, ¿qué está pasando? Esta dama en d7 puede ser atacada con un motivo de combinatorio, vean. Este alfil está atacado por dos piezas, pero dos piezas en rayos X. No directamente. Entonces, obviamente, si capturamos este alfil, estamos simplemente perdiendo la dama. Pero podemos mover el caballo con un tiempo. Caballo por d5. Este caballo atacaría a la dama. Y eso, a la misma vez, abre estas dos piezas su ataque contra el alfil. Entonces, si él llegase a recapturar de peón, simplemente habríamos ganado un peón. Después de dama por e5. Y si decide capturar la dama, después de caballo por e7, que viene con jaque, muy importante. Nos dará chance de recapturar este alfil en la próxima jugada. Entonces, veamos. Caballo por d5. Y comemos acá. ¿A qué me refería? Bueno, para que vean en detalle lo que quería decir. Si alfil por, caballo por, llega con jaque. Imagínense, el caballo está acá, el alfil está acá. Después de reír, mover a cualquier casilla. Alfil por d4. Y hemos ganado un peón. Y el negro tiene muchas debilidades. Bueno, y aquí un problema de tal. Bueno, y aquí dice que en sus partidas, él encuentra motivos combinativos, solo sintiendo que se encuentran en la posición. Pero no haya forma de explicar, en forma humana, cómo él sabe el momento indicado para sacrificar. Bueno, obviamente tal, uno de los jugadores tácticos de sacrificio, jugadores más agresivos de la historia del ajedrez. Bueno, aquí podemos ver que la dama puede capturar. Y después de este jaque, horquillamos al rey y la dama. Y vamos a obtener esta dama. Tal un jugador muy... Bueno, y vean otra vez, el pájaro carpintero aquí tomando acción. Dama por, y horquillamos rey y dama. Y ustedes pueden pensar que estos trucos no se ven en partidas normales. Créanme, yo este libro ya lo estoy resolviendo por segunda vez, como ya les conté. Y créanme que sí, sí hace mucho resolver estos problemas. Te da una visión táctica que yo por lo menos no tenía antes. Yo me considero un jugador muy fuerte cuando estamos hablando de... Vean que aquí había un mate. O también caballo f3. Las dos eran mate. Caballo f3 o alfil g3. Por eso no me la contaron mala. Pero yo me considero un jugador mucho más fuerte posicionalmente. Y tenía de elo alrededor de 2100. 2100 aquí de lo nacional. Pero cuando me puse a resolver este libro... Este libro me ayudó a llegar a un nivel un poco más fuerte. Y ya me ubico con casi 2170 puntos de elo. No solamente eso. Me ayudó en el elo clásico, pero también en el elo online. Que ahí puedes medir con... Mucho mejor, porque juegas todos los días básicamente. He llegado a subir hasta 150 puntos de elo de lo que tenía antes. Entonces estos problemas, haciéndolos repetitivamente, de verdad ayudan mucho. Y por eso se los estoy recomendando. Y ojalá alguno de ustedes tenga... Pueda ganárselo. Porque creo que los ayudaría mucho. Pero fíjense, aquí hay un muy bonito sacrificio. Torre d8. Con la misma idea. Estamos horquillando el rey y la dama. Vean, estas son las jugadas que se tienen que ver. Si el rey llegase a estar en d8, se puede ver que es horquilla, ¿no? Y horquilla todo. Bueno, jaque. Y él va a jugar rey a d7 lo más seguro. Y ganaríamos la torre d8. Exacto. Y bueno, así está la posición. Ganamos una calidad. Y tenemos posición ganadora. Veamos aquí que hace tal en esta posición. Tiene las piezas muy bien coordinadas. Pero se encuentra en una posición que si no encuentra algo, va a quedar con una torre por dos piezas. Que es mejor para el negro. Entonces, veamos cómo podemos responder. Aquí se ve que este caballo defiende este caballo. Pero está este truco. Dama por d5. Y a caballo por d5. Torre d8 es jaque. Y después de rey h7, gracias al alfil de c3, torre h8 es mate. Veamos otra vez. Dama por. Caballo por. Torre d8 es jaque. Única. Rey h7. Y torre h8 es mate. Fíjense que la torre controla todo alrededor de ese rey. Y esto es un patrón de mate muy común. Entramos a esta posición. Bueno, y aquí lo que tienes que ver es que después de torre por h2 jaque. Única jugada. Rey g1. Torre. Bueno, no. Sería en realidad la otra torre. En verdad no importa. Cualquiera de las dos torres. Entonces estamos hablando torre por rey g1. Torre jaque. Dama por. Torre por jaque. Rey por. Y después caballo de 3. Horquilla al final de la línea. La torre y el rey. ¿Y qué hace esto? Bueno, puede ser esta torre o esta torre. ¿Qué hace esto? Que llegamos a un final con caballo de más. Y simplemente ganado. Entonces a veces estas combinaciones. Te dejan simplemente una posición simple de ganar. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, primero tratamos de analizar las jugadas forzadas. Alfil por h7. No, no, no. Así en esta diagonal. Rey por jaque. Y antes de que paren de calcular. Vean que le estamos dando jaque. Él puede tapar. Y no. Pueden pensar que no hay nada. Pero fíjense que el alfil de c5. Está completamente indefenso. Entonces jugando de esta forma. Hemos ganado un peón. Hemos quitado este alfil. Que controlaba una fuerte diagonal. Y ahora podemos comenzar a amenazar f5. Abrir este alfil. Y comenzar un ataque fuerte contra el rey negro. Bueno, aquí juega el blanco. Tal. Pero se ve muy simple este problema, ¿no? Se ve tan simple. Que esperarías que la jugada es alfil por g7. Pero ¿cuál es el problema? Rey g8. Quizás no es tan fácil. Rey g8 ataca la torre. Y acuérdense que aquí el... ¿Cuál es el problema? Que... Bueno, que el negro tiene muchas piezas de más. Creo que torre y alfil. Entonces si no matamos, perdemos. Entonces ¿qué se podría jugar? Jaque. Rey g8. Alfil h8. ¿Puede ser una jugada? Alfil h8 amenaza dama por h7 mate. Está obligado a capturar la torre. Dama por h7 jaque. Única jugada rey e6. Dama f5 jaque. Rey a e7. Alfil por f6 jaque. Rey a f8. Y siento que hay mates. No lo estoy viendo. Rey h8. ¿Están viendo lo que estoy viendo yo, no? Vamos a comenzar otra vez. Jaque. Y le metemos alfil h8. Alfil h8 amenaza torre dama por h7 mate. Obligamos al rey. Nuestro alfil está aquí. Obligamos al rey a capturar la torre. Y aquí metemos dama por h7 jaque. Fíjense que la dama controla todas estas casillas. No lo deja mover a e7. Si juega a f8, dama g7 es mate. Entonces tiene que jugar a e6. Única. A e6. Nuestra dama está en h7. Nuestro alfil está en f6. Y ahora no estoy viendo el mate. Estaba pensando dama f5 jaque. rey a e7. Ah, bueno. Y dama por... Pero dama por e7 se escapa el rey a d7. No, no, disculpen. Para ver. Dame f5. Si rey es 7. Alfil por f6. Rey a f7. Me estoy tomando mucho tiempo porque yo creo que esta es la solución. Pero me estoy imaginando que estoy en una partida yo de ajedrez. Una partida pensada. Antes de obviamente tomar este alfil, tengo que ver si en verdad estoy ganado. Que mis instintos dicen que sí, pero quiero calcularla completamente. Alfil h8. Rey por... Ah, rey por y tengo dama por... Dama por f6 ya. Disculpen que me tardé mucho para encontrar esta jugada. Pero aquí está. Dama por f6 y mate. Disculpen. Yo estaba viendo esta toma de peón. Obviamente el peón de f6 cae. Pero esto es lo importante de este libro. No solamente porque creen que es la solución. La juegan. Encuentren la línea entera. Porque esto es lo que los llevará a mejorar este patrón táctico. En el ajedrez. Bueno. Bueno, aquí estamos. ¿Qué estamos haciendo acá? Se ve una fuerte presión contra este caballo. Muy fuerte presión. Me gustaría desviar quizás. A una de las torres. No, porque si desviamos una de las torres el caballo queda indefenso. El caballo no puede mover porque torre e1 es mate. Yo creo que simplemente. Alfil b4 y ganamos. Ganamos el caballo de e2. No tiene jaques molestosos con las damas. Rey g7. Y el rey está completamente defendido. Y. Creo que no se nos escapa nada, ¿no? Y la saqué mala. Bueno. No estoy muy claro por qué está mala. Simplemente quizás es. Bueno. Y aquí imagino que pedón sigue, ¿no? Bueno. Es una forma directa de ganar. Esto es jaque. Y después gano la torre. Me pregunto. Veamos a ver rápido. A veces me gusta confirmar. Con el módulo. Disculpen. Disculpen, disculpen. Bueno. Se me fue la posición. Está bien. Bueno. Quería revisar ahí, pero se me. Puse mal el botón para regresar. Y bueno. Vamos a. Hacer quizás cuatro problemas más. ¿Qué les parece? Veamos. Bueno. Aquí podemos ver que este peón. Está defendido, pero puede ser capturado. Porque existe este truco geométrico. Dama 8 jaque. Y recuperamos la torre en C3. Y quedamos con un peón pasado. Y bueno. No solamente quedamos con un peón pasado. Ganamos un peón. Y quedamos. Y formamos debilidades. No la dama. Disculpen. Los peones de D4 y B4. Y quedamos con una posición ganada. Bueno. Esto se ve que es como una carocan. Una carocan. Que es lo que yo juego. Y. De pequeño. Me soltaban este truco. Y yo ahí quedaba llorando. ¿No? O sea. Pero ya menos mal crecí. Aprendí. Mejor tarde. Que nunca. Bueno. Aquí hay un sacrificio. Si no me equivoco. O si. Puede ser que si me equivoco. No sé por qué. Me vino a la mente. Torre por F2. Si captura a la dama. Capturaba de torre. Pero si captura. Ah. Ok. Está esta desviación. La dama. Solo tiene una pieza. Que la defienda. Y torre 1. Jaque. No puede capturar. Porque la dama cuelga. Y si el rey llega a mover. Simplemente tomó la dama. Y después que él capture la dama. La torre en A1. Queda colgando. Entonces. Torre 1. Tomamos la dama. Y la torre en A1. Queda indefensa. Aquí estamos con los problemas de Tigran Petrosian. De mis jugadores favoritos también. Y él dice aquí. Que él considera que en el ajedrez. Todo. Al final. Tiene que ver con las tácticas. Entonces. Siempre tenemos que estar muy pendiente de las tácticas. El alfil de 2 está colgando. Y caballo por F4. Gana un peón. Abre la posición. Y nos deja que el control de la columna D. Resolvamos el último problema de hoy. Fíjense que ya llevamos 110 problemas resueltos del libro. Espero que en verdad estén mejorando. Su ajedrez. Y que lo estén disfrutando. Como yo estoy disfrutando. Mostrándole y resolviéndoles estos problemas. Bueno. Aquí. Solo por el estilo de Petrosian. Si han estudiado los clásicos. A él le gustaba mucho sacrificar sus torres por calidad. Por compensación. Me imagino que estaba considerando un torre por E6. Y después de peón por. Tiene alfil por C4. Ataque el peón D6. Que quedó débil. Y tiene entradas con la dama. O simplemente. No. Además. Voy a cambiar de opinión. Torre por E6. F por E6. Y la jugada dama F6. El peón D6 va a caer. Ya que está siendo atacado por la dama y por la torre. Y el peón de G6. Va a caer. Igualmente. Entonces. Torre por. Y no. Otra vez incorrecto. Y vean lo que dice. Torre por E6. Y la menciona. F por E6. Alfil por C4. Mala jugada. Y si torre por E6. Rey H7. Una posición igualada. No es que estamos perdiendo. Y si. Alfil por C4. Tenía dama por E1. Ya que dama por E1. Llevaba torre de 1 hack. Y llegaba un final ganado. Entonces. Tenemos que. Tener cuidado. Pero yo creo que. Por por. Y dama F6. No. Disculpen. Vean. Aquí no consideré bien la posición. No me di cuenta que dama F6. La torre en 1 colgaba. Si no. Quizás me hubiera dado cuenta. Que no era la solución. Solo por método de eliminación. Entonces. Torre por C4. ¿Por qué? Porque torre 8. H8 hacke. Lleva a mate. En H8. O con la dama. O con la torre. Vamos a matar con la torre. Más bonito matar con torre. ¿No? Y bueno. Aquí déjenme ver si en la pantalla lo pueden observar. Aquí. Otra cosa que nos muestra Shazobu. Shazobu es la página que usamos aquí. Que tiene este libro. Aquí nos dice. Como nos salimos durante la sesión. Nos dice que solo tuvimos 3 minutos 50 estudiando. Pero fueron como 20 minutos. Nos dice que tan precisos fuimos. Y bueno. Nos dice el problema en el que estamos. 110 de los 223 primeros problemas. Bueno. Aquí paramos el video. Los estoy viendo. En un próximo video. Acuérdense. Este libro lo pueden ganar si se suscriben al canal. Y no se olviden de dejar un like en el video. De comentar en este video. Porque ayuda a crecer nuestra comunidad de ajedrez. Bueno. Espero que lo estén disfrutando. Y nos estamos viendo en un próximo video. No.